Hoy sabrán cuánto te hagan Cuando tan fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro Que amarecí sin condición Y al grande tiempo, mi amor, te juro Que un gran tiempo siempre es la vida Hoy te perejo, amor eterno Sé para siempre Como yo en el pie y en el mar Hoy te lo presto Cuando te quiero Cuando te vas a mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y está así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te perejo, amor eterno Sé para siempre Tú y yo en el pie y en el mar Y hoy te muestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Hoy te perejo, amor eterno Hoy te perejo, amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te perejo, amor eterno Hoy te perejo, amor eterno